Bueno, nosotros llegamos en este proceso. Saben en el video que se presentaba de los retos docentes. Los retos por una formación docente de calidad. El impulso de un currículo flexible y pertinente en todos los subsistemas. Miento lógico, pensamiento crítico, algo real, las estrategias metodológicas novedosas. ¿Cómo innovar la educación y su concepción ética y cultural del país? ¿Cómo proporcionar al educador las condiciones?